... Bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de Tierra y Mar... ...que hoy comienza en la Cosa Malagueña, en la Caleta de Vélez... ...donde vamos a convivir con sus pescadores... ...después viajaremos hasta la comarca gaditana de La Janda... ...para visitar sus cultivos de arroz... ...y terminaremos conociendo el trabajo de Fra Valentín... ...un monje capuchino especialista en hierbas medicinales... ...vamos a repasar en titulares las claves de estos tres reportajes. Más de 500 pescadores y 80 barcos... ...pertenecen a la cofradía de La Caleta de Vélez en Málaga... ...donde conviven tradición y modernidad. Cuando yo llego a la semana y le digo a mi mujer... ...toma 100 euros, y dice mi mujer, ¿y con esto comemos Manolo? Pues tiene que estar mi mujer trabajando, la de mi hermano, la otra... ...estos trabajando. Las tierras de la antigua laguna de La Janda en Cádiz... ...reúne el segundo arrozal más importante de Andalucía. Empezamos con 5 hectáreas en el año 92... ...vimos que a pesar del levante y de la lluvia en invierno... ...bueno, se adaptaba muy bien el cultivo... ...y sufrió un crecimiento exponencial hasta llegar a las 3.000. Las hierbas medicinales y la cocina conventual... ...son algunas de las tradiciones que estudia y divulga Fra Valentín. La tierra es nuestra madre, las criaturas son nuestras hermanas... ...y debemos pues tratarlas con amor y respeto... ...porque si no lo hacemos, si tendremos mal a la madre... ...acabaremos mal. Una de las cofradías de pescadores más importantes de Andalucía... ...se localiza en la Caleta de Vélez, en la costa malagueña... ...el equilibrio entre la explotación y la conservación... ...de los recursos marinos no es fácil... ...pero los pescadores de la Caleta... ...tratan de conseguir un modelo de pesca rentable y sostenible. Son las 6 de la tarde en el puerto de Caleta de Vélez, Málaga... ...a esta hora comienza a llegar la flota de arrastre... ...es uno de los momentos de máxima actividad... ...queremos saber cómo es el día a día de los pescadores de esta cofradía... ...sus problemas, las innovaciones pesqueras y sus proyectos. Nos encontramos quienes piensan que en época de tribulaciones... ...no son buenas las mudanzas... ...y también quien nos dice que el camarón que no se mueve... ...se lo lleva a la corriente. Manuel Ruiz tiene 52 años... ...en su arrastrero trabajan miembros de sus familias... ...constituidos en cooperativas. Nos muestran la pesca de hoy... ...bacaladillas, jugeles, gambas... ...y un número variable de especies... ...preguntamos por la situación de la flota de arrastre. La bacaladilla que has visto... ...esa era nuestra riqueza ahora... ...íbamos a la mar, pillábamos 30 o 40 cubas... ...porque nosotros, sin la administración decirnos nada... ...nosotros pusimos un tope de captura de 50 cubas de bacalao... ...y 50 de jureles para nosotros, para tener recursos... ...pero es que no pillamos ni 10 kilos de bacaladilla al día... ...¿qué ha pasado con la bacaladilla? ...nosotros no la hemos matado, este es el mar de Alborán... ...y teníamos pescado... ...pero yo creo, y pensamos casi todo... ...que esto fue a raíz de cuando hicieron las pruebas estas... ...para ver si había petróleo aquí en las costas malagueñas... ...yo creo que pasó algo ahí... ...un plan que le decían el plan Ciroco... ...hubo un barco ahí con unos cables... ...y algo pasó... ...eso fue ahora unos 7 años... ...y de 7 años acá, ya te digo que habíamos... ...30 barcos y quedamos 12. Las prospecciones de gas frente a las costas de Mija y Fuenjirola... ...han sido fuertemente contestadas por la opinión pública malagueña... ...en los últimos años... ...otro de los arrastreros, el José y Ángeles... ...tiene por armadores la familia Herrera, padre e hijo... ...nos dicen que apenas cubren gasto por la escasez de captura... ...y solicitan una parada biológica subvencionada. Este barco tiene diario sobre 700 euros... ...y es lo que más o menos vamos a vender hoy... ...de ahí para abajo porque no está... ...y es lunes... ...que llevamos desde el viernes sin salir a la mar... ...entonces por hacer lunes... ...nada, porque está el cara de los tres días parados... ...peos todavía... ...vaya, peos todavía... ...esto lo que necesita es... ...como mínimo por dos o tres meses de... ...de parada biológica... ...subvencionado, subvencionado... ...porque es que yo... ...a lo que yo pago aquí yo no podría parar... ...un mes no podría parar... ...porque yo pago aquí 6.000 euros de letras... ...y lo tengo que dar cada aquí, vaya... ...y si me para no me voy a hacer... ...son dos meses por ejemplo... ...serían 2.000 euros... ...seguridad social... ...los hombres también tienen que ganar algo para su casa... ...y no puede... ...yo estoy orgulloso de ser pescador... ...pero cuando yo llego a la semana... ...le digo a mi mujer... ...toma 100 euros... ...y dice mi mujer... ...y con esto comemos Manolo... ...pues tiene que estar mi mujer trabajando... ...la de mi hermano, la otra... ...tos trabajando... ...si no... ...ahí está la captura... ...del día... ...el arrastre ahora sí tiene problemas... ...por los reglamentos que están poniendo la Comunidad Europea... ...le está apretando mucho... ...ya viene lo que es la malla... ...que es grandísima... ...que ahí... ...pues se va la gamba... ...se va a todos los pescajos... ...vaya... ...están metiendo unos reglamentos muy duros... ...que veremos a ver... ...quién sobrevive a esto que no viene... ...te lo pone muy bonito la administración... ...dice hay que... ...la inversión en la mar hay que hacerla de otra manera... ...la piscifactoría... ...pero ¿quién monta una piscifactoría? ...yo voy a la administración y le digo... ...dame 100 millones de pejetas... ...que me cuesta montar un negocio de esta clase... ...y me lo va a dar a mí... ...lo primero que te va a pedir es un aval... ...¿dónde está el aval? ...el barco... ...y si el barco no vale ya para nada. Para los pescadores... ...disponer de licencias en el mar de Alborán... ...solucionaría parte del problema. Licencia hacía... ...y lo que pasa es que la administración... ...es como es... ...porque han desguazado muchos barcos... ...y dicen que no... ...se le han dado, vaya hablando claro... ...se le han dado unos y otros, no. La lonja de Caleta de Vélez... ...sulte cada día de pescados mariscos y molucos... ...una de las apuestas de esta zona... ...es la reciente creación de la marca colectiva... ...Concha de la Costa... ...en la actualidad tiene 182 toneladas... ...para todo el Mediterráneo... ...cupo que ya se ha agotado... ...la flota de artes menores alterna esta pesquería... ...con la de almeja fina, chirla y otras especies. ...eso tenemos dos o tres meses... ...si siguiéramos todos los días pescando, faenando... ...lo que pasa es que alternamos los artes... ...uno se va al pulpo... ...otro se va... ...a lo bonito, otro se va a la red... ...otro al marisqueo... ...vamos alternando, ¿no?... ...y este es el caso del Estrella de Andalucía... ...de artes menores... ...nos embarcamos para conocer... ...cómo trabajan sus tres tipolantes... ...dos hermanos... ...y el hijo de uno de ellos... ...nos cuentan que hoy lanzarán al trasmayo... ...para la captura del bonito. Por la tarde se pesca la prima... ...que es cuando anochece... ...se cala la red... ...y cuando se va el zoo, ya se pone el zoo... ...se mete... ...y ya, si hay pescado se cala otra vez... ...y si no, pues ha buscado por otro lado... ...estamos toda la noche hasta que... ...hasta que amanece más o menos... ...y ya venimos a puerto a vender". Este es uno de los 47 barcos de artes menores... ...de esta cofradía... ...en la cofradía se habla de la nueva normativa... ...sobre descarte... ...que será obligatoria en el año 2017... ...aunque de difícil aplicación... ...aquí ya se habla de instalar una nueva industria... ...en el nuevo parque tecnoalimentario de Vélez Málaga. ...pretendemos unirlo con la cofradía de pescadores... ...para poder transformarlo, dar valor añadido... ...y darle una solución también a estos descartes... ...a este problema, ¿no?... ...que nos presenta quien se encuentra a la mar. Si nos traen ideas nuevas, aquí estamos nosotros... ...esperemos que alguien nos levante... ...y nos abra una milla de la mente... ...para las mujeres, los niños que van veniendo... ...porque nosotros, ya con la edad que tenemos... ...vamos a morir aquí, eso seguro". Y hay jóvenes que piensan cambiar y mejorar. "...pues modernizarlo cada día más... ...meter más tecnología, meter artes diferentes... "...¿qué tipo de arte, por ejemplo, qué tecno lo tienes?". "...por ejemplo, sensores en las puertas... ...que te dice la apertura por el fondo... ...cosa diferente que ahora mismo no podemos llevarlo". También está por desarrollar a nivel autonómico... ...la normativa estatal de pesca-turismo... ...y turismo pesquero. Las cofradías de Roses, Cambrel, La Escala de Cataluña... ...ya han creado tres centros de turismo pesquero... ...y 29 embarcaciones notificaron en el año 2013... ...el inicio de esta actividad de pesca-turismo... ...un sector todavía incipiente en nuestra región. Con más de 500 pescadores y 80 barcos... ...la cofradía de Caleta de Vélez en Málaga... ...es una de las tres más importantes de Andalucía. En estos barcos, cada uno con una historia... ...navegan los conocedores de las artes, los vientos, las estrellas... ...y los misterios del mar. Un patrimonio único que tiene múltiples usos... ...y al que hoy nos hemos acercado de nuevo... ...con profunda admiración. Repasamos ahora, de forma resumida, otras cuestiones de actualidad. Serafín Pérez ha sido condecorado... ...con la medalla al mérito de la Guardia Civil... ...el máximo galardón que concede este cuerpo de seguridad. Con 83 años, esta gente forestal ha desarrollado su labor... ...dentro del Parque Natural de Cazorla, Segure y Las Villas. Su conocimiento del lugar y especialmente de la Sierra de Pozo Alcón... ...ha hecho que numerosas veces haya sido requerido... ...incluso ya jubilado, para localizar y salvar a decenas de personas... ...sin tener que lamentar ninguna desgracia personal. Hoy se clausura en Sevilla el Salón Internacional del Caballo 2015. La muestra ha reunido a más de un millar de ejemplares... ...de pura raza procedentes de 329 ganaderías... ...tanto nacionales como de otros países... ...como Estados Unidos, México, Guatemala, Francia y Alemania. Unos 200.000 visitantes han pasado por el recinto de CIBE... ...donde han podido disfrutar de diferentes exhibiciones... ...entre las que destaca el primer campeonato del mundo... ...de pura raza española. La campaña de la aceituna de mesa de este año... ...ha sido la más corta de la última década. El verdeo ha caído una media de un 8% por la baja rentabilidad... ...y el excesivo calor en la floración de mayo. La reducción en la provincia más productora, Sevilla... ...ha sido de un 18%. Uno de los problemas es que no se puede mecanizar la recogida... ...y esto hace que el cultivo no sea rentable. La laguna de las Jandas fue uno de los humedales más extensos de Europa... ...hasta que se desecó de manera forzada... ...a finales de los años 40 del pasado siglo. Hoy esta laguna gaditana ha recuperado en parte su primitiva condición... ...y en sus tierras se localizan cerca de 3.000 hectáreas de arrozal... ...un auténtico paraíso para las aves. Hace casi un cuarto de siglo que el arroz se sembró por primera vez... ...en la comarca de la Janda. Fue un experimento en busca de alternativas a cultivos tradicionales... ...que no terminaban de funcionar en esta zona de influencia marina... ...vientos de levante y tierras de cultivo asentadas... ...en una antigua laguna desecada. En los años largos de agua se inunda... ...con lo cual los cultivos de invierno no iban... ...y algunos cultivos de verano, no todos... ...pero algunos no tienen la integral térmica... ...esto está cerca del mar... ...y tiene una temperatura bastante agradable... ...y la planta de verano quiere calor... ...entonces alguien viajó a la Camarga... ...y observó, que por los vientos es una zona parecida a esta... ...que había arroz... ...empezamos con 5 hectáreas en el año 92... ...vimos que a pesar del levante y de la lluvia en invierno... ...bueno, se adaptaba muy bien el cultivo... ...y sufrió un crecimiento exponencial hasta llegar a las 3.000". Los arrozales gaditanos se asientan sobre la antigua laguna de la Janda... ...que fue uno de los humedales más importantes de Europa... ...pero a mediados del siglo XX... ...la mano del hombre acabó con ese ecosistema... ...la laguna se desecó para uso agrícola... ...curiosamente ha sido el cultivo del arroz... ...el que muchos años después le devolvió parte de su esencia original. "...el arroz ha cumplido un papel importantísimo en la fauna... ...especialmente la ave acuática... ...además que hay que ver pues... ...llas un paseo y ver las abocetas... ...garcillas cangrejeras, todo tipo de ánades, fochas... ...nosotros entendemos que hemos contribuido... ...a regenerar lo que era la laguna de las Andas... ...hombre, es una regeneración quizá artificial... ...pero bueno, el agua está aquí en las tablas". Andalucía es la primera productora de arroz de España... ...pero sus dos zonas de cultivo... ...las marismas del Guadalquivir en Sevilla... ...y la Janda en Cádiz... ...tienen características propias y diferentes... ...aquí el viento de levante manda... ...y para combatirlo y proteger el cultivo... ...se reduce el tamaño de las tablas o parcelaciones. "...en una tabla de una gran dimensión... ...una superficie muy grande... ...la lámina de agua... ...se traslada hacia la dirección que va el viento... ...entonces, ¿qué forma hay de controlar eso?... ...pues haciendo que la tabla sea más pequeña... ...lo que hacemos es como una especie de... ...como un cortaviento, ¿no?... ...que puede ser un árbol en otra finca... ...pues aquí lo hacemos con... ...los almorrones que estamos viendo... ...una peculiaridad de aquí de la zona... ...es la siembra en seco... ...que se hace aquí en las Andas... ...y es por el mismo motivo, por el levante... ...en la hora de la nascencia... ...es muy complicado dominar esa lámina de agua... ...entonces aquí se hace la siembra... ...igual que haríamos cualquier otro cereal... ...con una máquina de siembra de cereales". Estos días concluye una buena campaña de arroz en la Janda... ...a pesar de que octubre fue un mes... ...de fuertes lluvias y vientos... ...y las cosechadoras trabajan más despacio... ...para no dañar el fruto. La planta se ha tumbado... ...y ahora lo que ralentiza bastante... ...el tema de la cosecha... ...la máquina no puede ir al rendimiento... ...de la velocidad que podría ir... ...si la planta estuviera erguida. Sobre todo ahora estos años que se ha revolcado el arroz... ...cuesta mucho más trabajo de cosecharlo... ...hay que cosechar más tranquilito... ...porque se traga todo lo que es la planta... ...y le cuesta más trabajo de separar el grano del pasto. Aquí en el barro lo que trabaja mucho es con los frenos... ...la dirección casi no dirige la cosechadora... ...tiene que andar con los frenos... ...es muy complicado a la hora de saltar los almorrones... ...hay que tener cuidado que no te salga las cadenas". El balance de esta campaña es bueno... ...con producciones medias de 9.000 kilos por hectárea... ...principalmente de la variedad puntal... ...pero los arroceros de la Janda... ...como los del resto de España... ...temen que sus buenos rendimientos... ...y la calidad de sus producciones... ...no sean suficientes en el futuro... ...para sostener este cultivo... ...grandes productores asiáticos... ...como Camboya, Birmania o la India... ...están saturando el mercado europeo... ...donde el 60% del arroz importado de terceros países... ...entra sin pagar ningún tipo de arancel. "...arroz que además habría que ver... ...si cumple con los requisitos que tenemos aquí... ...de limitaciones de productos fitosanitarios... ...porque lo más importante es la seguridad alimentaria... ...y claro, ese precio hace que estemos rozando el umbral de rentabilidad... ...los costes son altísimos... ...y si se sostiene el arroz porque está habiendo grandes producciones... ...o buenas producciones... ...en el momento que bajen un poco... ...pues desgraciadamente algunas explotaciones van abocadas a la desaparición... ...un arroz tiene 12 peonadas por hectárea... ...y de productos fitosanitarios, semillas, transporte, secado... ...y ese arroz, que si tiene un coste... ...está compitiendo con un arroz que entra de fuera sin arancel... ...por virtud de los acuerdos internacionales... ...especialmente de uno que es todo menos armas... ...y entonces juegan, o estamos jugando en unas condiciones distintas". Además nos cuentan los arroceros de la Janda... ...cómo tras la última reforma de la PAC... ...el Plan de Desarrollo Rural de Andalucía... ...ha recortado en las ayudas a este cultivo... ...las llamadas ayudas del segundo pilar. Aquí la práctica totalidad está bajo producción integrada de arroz... ...que consiste bueno pues de alguna forma en limitar... ...los productos fitosanitarios para hacerlo compatible con el medio ambiente... ...y como contraprestación pues se recibe una ayuda... ...el importe de la ayuda ha pasado de 248 a 116 euros por hectárea... ...cuando por ejemplo en el Delta del Ebro... ...pues son 443, o en Extremadura 425. Prácticamente todo el arroz que se cosecha en la Janda... ...en una treintena de explotaciones... ...se agrupa en la cooperativa del Divino Salvador... ...en La Muela, Pedanía de Vejer de la Frontera... ...la cooperativa ya existía en los años 70... ...pero a partir de los 90... ...el arroz le dio un nuevo impulso. ...algunos éramos socios ya, con cereales y demás... ...y se montó el tema del arroz... ...y ya hicimos una infraestructura muy superior... ...se montaron silos nuevos, con más capacidad... ...se montó una nave de 14 millones de kilos... ...en fin, y todo esto gracias a la implantación del cultivo del arroz. La cooperativa cuenta con un secadero... ...que reduce el grado de humedad del arroz... ...procedente del campo... ...y lo sitúa en torno a los 14 grados... ...el punto óptimo que reclama la industria. Y una cosa que tenemos aquí en la zona... ...que nos anagloriamos de ella... ...y gracias a eso mantenemos... ...los mejores precios... ...o los precios más altos... ...dentro de todos los arroceros... ...por la calidad que tiene el arroz de las Andas... ...debido a las aguas... ...y debido a la tierra tan fértil que tiene. La Janda vende toda su cosecha a la arrocera Herba... ...perteneciente al gigante de la alimentación Ebrofood... ...y líder mundial en este producto. Gracias a la calidad que tenemos... ...pues competimos con los mejores arroces de Sevilla... ...nos mantiene el precio, digamos... ...de los arroces de Sevilla... ...por eso mismo, por la calidad. Calidad que sale de unas tierras... ...que hace décadas... ...nadie hubiera imaginado convertidas en arrozales... ...un nuevo paisaje más parecido... ...a la antigua laguna de la Janda... ...lugar de paso para las aves migratorias... ...que cruzaban el estrecho... ...y que hoy vuelven a encontrar aquí... ...descanso y alimento... ...antes de continuar su viaje. Los remedios naturales vuelven a echar de moda... ...y por eso es particularmente valioso... ...el trabajo de Fray Valentí... ...un monje capuchino... ...empeñado en recuperar... ...las múltiples aplicaciones... ...que tienen las hierbas medicinales. Cuentan las crónicas... ...que el origen de estos monjes... ...que hoy diría se copian... ...por su aspecto barbado modas juveniles... ...como los hipster neoyorquinos... ...y su rémora de imitadores... ...se remonta a 800 años... ...cuando un joven que oraba ante un crucifijo... ...oyó una voz que decía... ...Francisco, repara mi iglesia que se está cayendo. La orden de Capuchino surge de la familia franciscana... ...en 1528... ...en pleno terremoto por la apostasía luterana... ...y es la reforma más radical de las tres que se vivieron... ...en pos de mimetizar... ...la vida de Francisco de Asís... ...oración, pobreza, austeridad hasta lo edemita... ...y cercanía al pueblo... ...y es precisamente en el devenir de aquellos frailes... ...donde se enmarca la figura de Fra Valentí... ...un hermano del monasterio catalán de Sarriá... ...primero que la orden implantó en España... ...historiador y archivero... ...y que desde hace cinco años... ...handa metido en transmitir cual personaje de Humberto Eco... ...los antiguos saberes de pócimas y recetas... ...a partir de las plantas. El contacto diario con los documentos... ...con los escritos de los frailes... ...ivan saliendo pues formulaciones, textos... ...incluso manuscritos enteros... ...sobre medicina popular... ...y descubrí que aquello... ...no era letra muerta... ...sino que podía reeditarse... ...y en muchos casos utilizarse de nuevo. Una parte destacada está en nuestro archivo... ...del convento de Sarriá... ...otra parte está en la Biblioteca Universitaria de Barcelona... ...en el archivo de la Corona de Aragón... ...donde están los fondos que... ...en la supresión de la vida religiosa... ...en la sustración pues fueron depositados... ...en los archivos del Estado... ...y allí se encuentran... ...y otros pues provienen pues... ...de archivos también de la Santa Sede... ...otros textos... ...se encuentran pues editados... ...en obras antiguas... ...de difícil localización... ...y observar, sí, es importante la... ...la observación... ...y también un poco... ...la tarea pues de la encuesta, ¿no? ...de la historia oral, del diálogo... ...de conversar con las... ...personas de más edad... ...el archivero, el bibliotecario... ...no solamente debe ser un custodio de papeles... ...sino que debe ser también pues un... ...un descubridor de tesoros ocultos... ...y ponerlos pues al servicio de... ...de la fe, de la cultura... ...y de los intereses del momento. Huerta de Jericó es el nombre que en conventos y monasterios... ...de tradición franciscana... ...se dio a los espacios dedicados a hierbas medicinales y de cocina... ...hoy muchos de estos lugares... ...son imbatidos por floresta ornamental y salvaje... ...que a nuestro protagonista poco importa... ...porque es capaz de sacar partido... ...a cualquier tipo de brote. La ortiga es un gran purificador del organismo... ...sobre todo después de las fiestas pascuales... ...cuando se han pues comido cosas un poco fuertes... ...de huevos o del cordero pascual... ...y que el organismo queda un poco más cargado... ...se hacían unas tortillas de ortiga... ...para desintoxicar y purificar el organismo... ...que son mucho más sabrosas y mineralizantes que las espinacas... ...toda la familia de los poleos y de las mentas... ...pues solamente ayudan pues a espectorar y a licuar las mucosidades... ...sino que perfuman las pastas, perfuman las habas o los guisantes... ...le dan un gusto especial... ...este es el primer barómetro que existe... ...porque con la posición de las hojas se sabe... ...si lo verá o no lo verá... ...si hará sol o serán un día nublado... ...todo es una riqueza, ya lo decían los antiguos... ...el tesoro de los pobres... ...y todas estas tradiciones de medicina popular... ...son un gran tesoro... ...porque incluso en nuestros días... ...si se estudia un poco las virtudes y los principios activos de las plantas... ...y uno las sabe descubrir y aplicar pues con prudencia... ...y con medida... ...pues tú puedes salir al campo... ...y nadie te pide el DNI... ...ni has de llamar antes para pedir pues hora... ...ni has de hacer colas... ...y si tienes paciencia y perseverancia... ...a lo largo será mucho más eficaz que los fármacos de origen químico... ...por cosas leves... ...porque las plantas hablan nuestro mismo lenguaje". Receta capuchina para la retención de orina... ...un cuento del Padre Santo Domingo contra lamparones y llagas... ...tisana de San Antonio para obstrucciones... ...agua capuchina de nueces para el mal de estómago... ...aceite frailuno para temblores... ...receta para sanar la calentura tísica... ...aguardiente del Santísimo Cristo de la paciencia... ...todas ellas son viejas fórmulas magistrales... ...recogidas por la tradición capuchina... ...y que llegaron a entrar en colisión con los boticarios... ...hasta la denuncia en Cataluña... ...por el negocio que le restaba su dispensa pública y gratuita... ...en monasterios a pobres y enfermos. Estos encuentros son muy interesantes... ...todos se ponen a contra el pie... ...así al revés... ...porque de esta manera... ...entra mucho más el principio activo... ...y los antiguos capuchinos de la piel lo demaban el tercer riñón. Hay una planta que actualmente no se considera medicinal... ...y lo es mucho que es la murtra o arrayán... ...esta planta está al servicio tanto de la gastronomía... ...como de la medicina. En la medicina se puede tomar esto a tiempo... ...para ayudar a licuar las mocosidades de los grandes resfriados. Y también aquel murtrón que hace... ...aquella frutilla que hace... ...se hace un licor estomacal fantástico... ...que es un gran digestivo... ...que en Italia llaman mirtilo. Antiguamente, antes del lúpulo, se hacía la cerveza. La cerveza que se tomaba caliente... ...como si fuesen unas sopas... ...y a Arrayán pues le daba como unas virtudes un poco así antibióticas. Pero a mí es interesante en nuestro mundo contemporáneo... ...este retorno a lo natural... ...este tomar conciencia que... ...como decía San Francisco, la tierra es nuestra madre... ...las criaturas son nuestras hermanas... ...y debemos pues tratarlas con amor y respeto... ...porque si no lo hacemos, si tratamos mal a la madre... ...acabaremos mal. Pocimas de Capuchino es el cuarto título... ...que con enorme éxito editorial Mediterránea... ...lanza al mercado de Fra Valentí... ...los secretos de su comunidad... ...unos saberes a medio camino entre lo espiritual y mediático... ...de aquellos hombres que como su hábito espartano y básico... ...salieron en su mayoría de estamentos humildes... ...y próximos al pueblo... ...y que pese a su predicación sencilla y comprensible... ...sirvieron de puente transmisor y transmitente... ...de la cultura llegada hasta el medievo... ...y para los que las antiguas constituciones de su orden... ...dictaminaba. Y los religiosos déjense crecer la barba... ...que es cosa viril y muy apostólica... ...y no se la recorten a modo de los seglares. La recuperación de algunas de las múltiples aplicaciones... ...que tienen las plantas silvestres... ...es el argumento con el que hoy nos despedimos... ...gracias por acompañarnos, sean felices... ...y no olviden que les esperamos como siempre... ...aquí, en Tierra y Mar, en Canal Sur Televisión. Luis Maxuá, Rafael compromised a la iniciativa... ...y en Tierra y Mar, en Canal Sur Televisión... ...y en Gavio. ...y en Gavio, a la Blu Andy. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.